¿Qué es el Cormenio? Está bueno. A ver. Por la que está sonido. Ya está la Cormena, ¿verdad? ¿Dónde? Ah, si. Ya está buena. Si, tiene vejas. Está buena. Si, tiene vejas, está buena. Y, también. Si, tiene vejas. Está buena. Ah, si. Ay, ahí está fácil, no sé si vamos a traerlo a la que tenemos aquí. Aquí es verdad. ¿No vamos a decirlo? Espera. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Aquí es nuestro. Sí, sí. Y en relax O sea que allí puede venir con tu anzuelo Que si, aquí si se puede pescar, mira Este es el camino, el establo Para ir a donde? Al mirador Allá arriba Allí si se puede pescar Hay que? Allá voy a salir Ya veo que le quiebro un volado a esto, le quiebro la pata por la norma Ay hombre, pero esto está, como que yo voy armando las barras de babús allá para pasar el zangón Aquí hay, aquí hay camino Ahora voy a dar un camino hacia arriba, para llegar al migador Ya son los palos de azteca Este árbol es muy bueno para la madera de casa, ahorita se ve así porque estamos en el pleno verano Ya cuando empieza a llover se llena siempre de hojas ¿De qué municipio es este? Bueno todavía es Cucatlán ¿Aquí? De Copapayo para allá pertenece a Cabañas, buscando cinquera ¿De abajo? Ahí va Yo decía que aquí ya era chalate Ah no No, chalate es al otro lado Lo único que los divide es el lado Un lado Un lado Es muy bueno para casa Para hacer sillas, mesas Y dura por años Y el color es bien bonito Y el color es bien bonito Y el color es bien bonito Y era mexicano Era una avioneta azteca Se habían quitado Y luego lo habían dejado Para entrenar a los muchachos Que querían ser pilotos Era uno de los últimos vuelos Cuando fue el accidente Venían de la presa En Cerrón Grande Venía Venía